Hola mi gente hermosa, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver este ejercicio, se trata de mostrar o de hallar el valor de n que satisface la siguiente expresión. Nos dicen, sumatoria desde i igual 1 hasta 2n de a sub i más b igual a 2n que multiplica 2n más 7. Se trata de hallar los n naturales que cumplen que sumatoria desde i igual 1 hasta 2n, 2n de a sub i más b sea igual a 1.394. Bueno entonces si miramos para poderlo solucionar, lo que vamos a hacer es identificar que aquí hay algo que se repite. En este caso tenemos sumatoria desde i igual 1 hasta 2n de a sub i más b es igual a esta parte que nos dan acá inicialmente. Como son iguales, entonces lo que voy a hacer es igualar sus resultados. Es decir, esta parte que me representa 2n que multiplica 2n más 7 la voy a hacer igual a 1.394. ¿Por qué debe satisfacer esta sumatoria? Entonces vamos a hacer la igualdad. Tenemos 2n que multiplica a 2n más 7 igual a 1.394. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva. Es decir, 2n lo multiplicamos por 2n y a su vez 2n lo multiplicamos por 7. 2n por 2n me quedaría 4n al cuadrado. 2n por 7 más, porque acá está positivo y acá también, me quedaría 14n. Y este valor de 1.394 lo vamos a traer para el lado de la izquierda y como va a cambiar de lado, obviamente va a cambiar su signo. Entonces nos va a quedar menos 1.394 igual 0. Si miramos, estas expresiones tienen mitad, entonces voy a simplificar un poco la expresión sacando mitad, que me quede un poco más pequeña. Mitad de 4 es 2, entonces sería 2n al cuadrado, más mitad de 14, 7n, menos mitad de 1.394 pues da 697. Y obviamente lo igualamos a 0. Si analizamos, aquí estamos teniendo una ecuación cuadrática. Entonces vamos a resolverla aplicando fórmula general. De acuerdo con la ecuación de la fórmula general, tendremos que nuestro valor de A para reemplazarlo allá es 2. Porque es el valor que acompaña la variable que se aleva al cuadrado. Nuestro valor de B es 7, que es el valor que acompaña la variable que tiene exponente 1. Y nuestro término independiente que es C es menos 697. Así que de 1 vamos a reemplazar estos valores en esta expresión. La puse en términos de N porque nuestra variable es N. N es igual a menos B, o sea, menos 7, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, 7 al cuadrado, menos 4, que multiplica a mi A. Pero mi A es 2, por mi C, y mi C es menos 697, sobre 2 por A, pero mi A es 2. Ahora vamos a eliminar esos paréntesis que tenemos allí. Entonces N es igual a menos 7, más o menos raíz cuadrada de 7 al cuadrado, 49. Vamos a multiplicar en este lado de acá, menos 4 por 2 y por 697. Vamos a multiplicar los signos primero. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Y ahora sí procedemos a multiplicar los valores. 4 por 2, 8. Y 8 por 697, 5,576. Sobre 2 por 2, 4. Ahora vamos a resolver la operación que está en el interior de la raíz, dejando lo demás quieto por el momento. N es igual a menos 7, más o menos raíz cuadrada de 5,625. 5,625 es el resultado que nos da al sumar 49 más 5,576. Sobre 4. Procedemos a sacarle la raíz cuadrada a 5,625. Raíz cuadrada de 5,625 es 75. Sobre 4. Ahora lo que vamos a hacer es separar las expresiones. Una con signo más y otra con signo menos. Entonces tenemos n igual a menos 7 más 75 sobre 4. Y ahora con signo menos. n igual a menos 7 menos 75 sobre 4. Vamos a resolver la operación del numerador 75. Menos 7 nos da 68. Sobre 4. A su vez de este lado tendríamos n igual. Menos 75 menos 7 nos da 82. Menos 82. Sobre 4. En este caso, 68 dividido 4 da 17. Da una división exacta. En este caso no nos dan una división exacta porque nos da menos 20.5. Aparte de eso nos dicen que son los n números naturales. O sea, este valor no es un número natural. Por lo tanto, este no es solución para nosotros. Porque tenemos un número negativo. Y aparte es un decimal. Y en cambio este, este es un número natural. Y si es solución. Por lo tanto, la solución para nosotros es n igual 17. Y de esta manera hemos solucionado nuestro ejercicio. Bueno, yo espero haberles podido ayudar. Si ha sido así, por favor, recuerda darle me gusta. Déjame en los comentarios qué otros ejercicios te gustaría que resolviera. Que con muchísimo gusto voy resolviéndolos. Eso sí, se me llenan de paciencia. Pero claro que voy respondiéndoles también sus mensajes. Bueno, se despide usted de la profilina. Besos y abrazos para todos. Y que me les termine de ir muy bien siempre. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!